hola muy buenas tardes saludándoles con el gusto de siempre saludos a mi amigo nazareno hasta salta argentina enamorado de las plantas saludos al canal ahorrolandia compra mucho y paga poco saludos a mi madre hasta las vegas nevada saludos al paraíso de denis muy buen canal donde aprenderás diferentes estrategias para tus plantas saludos azul y suculentas donde aprenderás diferentes estrategias para que tus suculentas se miren muy bonitas ya que este canal es de aprendizaje saludos a youtube promociona tu canal saludos al canal cocinando con catalina saludos a berta navarro cocinando a tu estilo saludos a patty hernández en la cual aquí en el desierto alto se dedica a sus tés saludos a araceli cortez y a sus nietas uriris y diversión saludos a analiza pérez el cual tiene un buen canal si gustan o sea visitarla su canal se llama mi canal hacia el universo muy buen canal se los recomiendo saludos 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 a todos los canales que ven este vídeo y a todos los suscriptores bueno pasando a lo siguiente aquí tengo esta planta por si algunas personas no la conocieran esta planta es planta de linaza la planta de linaza proviene desde aquellos antiguos tiempos del mediterráneo y también de la el asia de aquellas áreas es donde proviene el descubrimiento de esta planta esta planta la razón por lo que me hice de ella fue porque en una ocasión me regalaron una caja de varias semillas y entre estas semillas la que ha durado mucho tiempo que nace crece se reproduce y la semilla cuando pasa el tiempo las mismas semillas que vuelvo a regar ahí hacen el mismo proceso nace crece se reproduce y así sigue es una planta en la cual o sea esta es resistente a las heladas como verán ahorita todavía está el tiempo muy frío vean cómo está moviéndose con el aire verde y verdecita cuando viene el verano en tiempos de verano tiende a ya hacer su final porque está impuesta más a temperaturas bajas una de las principales razones de esto de la linaza es que muchas personas la utilizan para adelgazar también se utiliza para cosméticos para diferentes cosas muchas ocasiones algunas personas la utilizan para bajar el azúcar en realidad se tiene muchos los beneficios esta planta recuerde que al consumir cualquier tipo de planta siempre debe de consultar a su médico como les digo es una planta muy noble en la cual principalmente en la temporada de frío resiste las bajas temperaturas recuerden cómo estuvieron las nevadas esta estaba cubierta completamente de nieve y ahora se la estoy enseñando muy verdecita otra de las cosas su floración es de color violeta muy bonita su flor cuando empieza a florear la linaza le sacaré un video acerca de su floración bueno esto es parte de lo que quería compartir con ustedes en este día espero y les guste este video y sea de su agrado si le gusta denme un like no se olviden de suscribirse gracias Dios les bendiga hoy mañana y siempre donde quiera que se encuentren bendiciones bendiciones